Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo muy contenta porque sigo con mi amiga Lizzy Grinchpang. Lizzy. Oiga, qué pastas más bonitas. Bueno, es que estos son como semanas de pastas. Lizzy vino a grabarnos las pastas que ella sabe hacer y a mí me parece maravilloso y vas a hacer una muy sencilla que la usas como un acompañamiento para pescados, carne, pollo. O sea, no es un plato completo. No, las otras que yo les voy a enseñar si son platos completos porque tienen carne o hongos portoverlo que son más sustanciosas. Este es un acompañamiento para los platos. Qué bonito, ¿verdad? Usted tiene hierbas, las puede usar frescas o deshidratadas porque al volver va a aprender a hacer una pasta que vamos a usar los tornillitos en este caso y vamos a hacer una pasta con una salsa de mantequilla y hierbas y vamos a ponerle unas nueces, pero vamos a aprender cómo se tuestan esas nueces. Esto es todo al volver. No se vayan. Empezamos con colocar la pasta. Lizzy, yo tengo acá agua abundante. Le voy a poner un buen poquito de sal. Un chorrito de aceite. Y voy a usar tornillitos. No los voy a usar todos, es mucho. Esto tiene 500 gramos. Vamos a usar un poquito. Pero tiene la ventaja de que tiene un tape que puedes guardarla. Es lo bonito. Y el colorido, ¿verdad? Que tiene esta pasta. Sí. Que como lo que vamos a hacer es un acompañamiento, muy bonito que también tenga los colores la pasta. Mientras vos pones eso, Doris, voy a tostar las nueces para que vean cómo tostamos las nueces. ¿Por qué tuestos las nueces? Porque empiezan a salir los aceites esenciales de la nuez y hacen que sepa más rico, ¿verdad? Se tuestan y salen más frescos. Lizzy, qué buena idea. ¿Y no le pones aceite? Nada. Nada, porque las nueces, las almendras, todos tienen aceites esenciales. Tienen sus propios aceites. Entonces, no es necesario. Lo que quiero es tostarles un poquito para que resalten esos sabores. Fernando, ve que esta pasta dura 12 minutos después de la segunda hervida. Porque vieron que el agua estaba hirviendísimo cuando yo ya la puse. Pero hasta ahora volvió a tomar el hervor. De ahí en adelante, 12 minutos. Si a usted le gusta la pasta al dente, como se la comen los italianos. Si le gusta un poquito más, déjela 14 minutos. Ok, vamos a sacar las nueces. Ya huele. Sí, ¿verdad? Es impresionante. Y cuando uno usa semillitas, ajonjolí, esas cosas, también es rico tostarlos antes de usarlos en los platos. Yo voy a freír un poco de cebolla. Y esta pasta lleva mantequilla, Doris, pero voy a freír la cebolla un poco en aceite antes de ponerle la mantequilla. Para que no se te queme. Sí, porque a mí me gusta la cebolla doradita. Ya lo he hecho en varios programas. Ya sabemos, ya sabemos. Ya conocemos estos secretos tuyos. Si le echo la mantequilla, desde un principio se me puede quemar. Entonces evito un poco que se me queme mucho la mantequilla. Vamos a dejar que se cristalice un poco y ahí le echamos la mantequilla. Mientras voy picando dos dientes de ajo. Esta van a ver qué fácil y qué rica que es. Porque esto es lo que le va a dar sabor a las pastas. Lo que le estamos echando. El ajo, la cebolla, las hierbas, la mantequilla. Y que sea mantequilla, de verdad. Sí. Esta pasta sí necesita mantequilla. No lo cambien por margarina. Porque si ponen margarina es otro sabor. Sí, no lo cambien por margarina. Tampoco estamos usando cosas muy caras. Entonces ponerle una buena mantequilla vale la pena. A mí también me encanta trabajar en wok. Yo lo encuentro tan fácil de usar. Que es una de esas creaciones de los chinos que amo. Porque es como fácil. Como que uno puede revolver, ¿verdad? No, y las cosas como que se vuelven a recoger. Ajá. Aunque uno lo suba, vuelve a recoger. No, y es que ellas tienden a calentar todo, ¿verdad? Ese es el secreto del wok. Vean como ya está cristalizada, como transparentita. En este momento es que le puedo poner la mantequilla. Y esto es muy rápido. Porque lo que vamos a empezar a echarle ahora son las hierbas. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí perejil. Y vieron que mucho me piden pancito cena. Vieron que después de esta receta, les voy a enseñar una receta de pancito cena. Que tiene una técnica completamente diferente. Vieron que queda muy esponjoso y demás. Y a nosotros, que nos encantan los panes, unos panes cena siempre son maravillosos. Así que no se me vayan, porque después de esta receta vienen esos pancitos. Aquí tengo cebollita verde. Como media tacita. Ok, aquí estoy friando la cebolla. Qué olor, la mantequilla con la cebolla. A vos también te gusta usar el cebollino, ¿verdad? Todas las hierbas. Me encanta. Que uno tenga en el jardín, me encantan. Me encantan. Aquí tengo... Orégano y romero. Sí. Romero, sí. Este es tomillo. Este es tomillo. El romero le da un sabor a esta pasta espectacular. Ya van a empezar a oler. Ya nosotros solemos hace rato. Y el color queda lindísima. Dejemos que se fríe un rato y ya les muestro cómo queda. Qué bueno. Y aquí está la pasta lindísima. Sí. Ya la sacamos. Le pusimos un poquito de aceite mientras se terminaba de dorar esto. Ok, mientras esto se cocina, un minutito aquí Doris, no es mucho. Que la pasta coja los sabores, voy picando las nueces, que se las agregamos al final con el queso. ¿Me permitís? Sí, claro. Para que no... Miren cómo huele aquí. Esta es una de las pastas que los chiquitos adoran. Y la importancia de ponerle un poquito de hierbas es para que vayan metiendo esos sabores dentro de esa cabecita que solo quiere las cosas más simples, ¿verdad? Ya podemos hacer montaje Doris porque es la nuez que al final... El queso más lindo le traje. Sí. Es que los tornillitos se lucen mucho ahí. Las nuez las pones arriba. Al final sí, para que no se me suavice mucho. Listo, Lizy. Y el quesito arriba también. Vean qué colores más bonitos. Qué linda receta, ¿verdad? Y al volver, ¿qué les parece si yo les enseño a hacer esos pancitos cena? ¿Verdad que suena rico? Con esta pasta va a ir maravilloso. ¡Ya venimos! Estamos de regreso y esa pasta quedó pero deliciosa. De verdad que sí. Ahora voy a hacerles un pancito cena. Pero ustedes saben que a mí me encanta el pan. Y siempre ando viendo a ver qué técnica nueva me encuentro y cómo logro la mayor esponjosidad y qué tipo de levadura. Bueno, todo eso. Y me encontré esta técnica. Esta es una técnica que hacen los chinos para hacer los panes esponjosos. Tengo acá dos cucharadas de harina con media taza de agua. Y voy a mezclar muy bien y no puede tener ni un solo grumo. O sea, tiene que quedar mezclada perfecto. Aquí está el primer secreto de estos pancitos. Me van a tener que seguir porque vamos a usar el microondas. Y esto lo tengo después de que quite todos los grumos. Vean que no me puede quedar harina suelta. Nada, nada, nada. Y el agua fría porque si la ponen tibia o algo entonces no logran disolver la harina. Se trata de disolverla pero perfecto. La cosa es que yo tengo que microhornear, depende del horno o microondas, vamos a ir microhorneando de 20 en 20 segundos esta masa hasta que se me forme como un pudín. Así tiene que quedar el pudín. Qué raro que yo haga algún reguero, ¿verdad? Pero voy a revisar bien porque aquí veo uno que otro grumito y no puede haber. En el libro que leí esta técnica, ellos dicen que ellos a veces hasta pasan la mezcla por un colador para estar seguros que no queda ningún grumo. Porque si hay grumos, entonces se apelota y se cocina y el pan no queda igual. Interesante, ¿verdad? Entonces vamos al microondas, 20 segundos. Y revisamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto yo voy a poner leche, media taza de leche. Que ahorita que salga ese pudín, cuando yo lo convierta, es lo primero que se va a mezclar. El pudín con la leche. Y ahí también se va a enfriar. Vamos a ver qué le ha pasado. Todavía nada. Me enseñó que tenía un grumito. Nada más. Ahí veo otro. Pero todavía no me espesó. Vamos otros 20 segundos. Y así voy. De 20 en 20 segundos no apuro. No apuro. Lo reviso porque la idea es formar un pudincito, ¿verdad? Con otros 20 segundos ya esto está más que pasado, ¿verdad? Vean un pudín perfecto. ¡Ah! Qué increíble que es el microondas, ¿verdad? 20 segundos y está líquido. 20 segundos y está increíblemente cocinado ya. Es que hay la harina y el agua. Apenas se calientan, ya ellos son uno. Un solo cuerpo. Entonces, primero tengo, ahora sí que disolver eso. El alech. Muy bien. Voy a ponerle azúcar. Si no me equivoco, eran dos cucharadas. Que se mezcle bien. Voy a poner un huevo. Grande. Voy a levantar porque voy a hacer un enredo acá. Si lo pongo ahí. Mejor lo pongo aquí. ¡Uy! Si me salía malo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lindo! Y ahora pongo dos tazas de harina. De un solo. Una cucharadita de sal. Y cuando ya está revuelto, una cucharadita y media de levadura instantánea. Y dejo que se mata. Esto se tiene que formar una bola muy suave que vamos a dejar duplicar. Mientras tanto, yo voy a ir engrasando. Pero, ¡ah! No, me faltan dos onzas de mantequilla o margarina. Dos onzas. Estas se las pongo al puro final. Dos onzas de margarina. Les iba a decir que a mí me encanta trabajar con bolsas plásticas y aceite. Para poner a crecer las masas. Yo siempre les he dicho que es la manera más higiénica y que crece lo más bien. Entonces, vamos a engrasar la bolsa. Poquita grasa, no tiene que ser sufrida. Mucha. Claudia, usted me alcanzaría una gotita más de harina. Una mirrusca. Y aquí tengo. Aquí tengo. Voy a ponerle una gotita, como una cucharada más. Ustedes saben que con los panes así es, ¿verdad? Es nada más para que se me despegue un poquito del tazón y coja una mejor fuerza. Aunque así tiene que ser de suave. Vean que nada más le puse como una cucharada. Y también para probar el gluten. Porque sí tengo que formarlo. Vamos a ver cómo está. Todavía le falta. Todavía le falta. Y sí le va a faltar como un poquito más de harina. Voy a ponerle dos cucharadas más. Porque sí está demasiado, demasiado suave. Vamos a ponerle dos cucharadas más. Entonces, es dos tazas más dos cucharadas de harina. Lo que tiene este pan. También depende del tamaño del huevo. Es que hay que saber cuál es el punto, ¿no? Bueno, como les dije, es una masa muy suave. Muy, muy suave. Le puse dos tazas y como tres cucharadas. Digamos que dos tazas y cuarto de harina. Para que me quedara tal cual. La batí como siete minutos más o menos. Y me vengo con mi linda bolsa. Yo las amo. Porque no me ocupan espacio en la cocina. Porque las puedo meter. ¿Saben a dónde me gusta poner el pan? A crecer en el microondas. Así no me estorba. Pero no es que enciendo el microondas. Sino que nada más lo pongo ahí a crecer. Entonces no estorba en la cocina. A veces nuestras cocinas en la casa son pequeñitas. Miren qué pan más rico. La primera muestra que hice me quedó ¡guau! Espectacular. Por eso me atreví a hacer. Entonces, como todas las veces, sacamos el aire. Y cerramos la bolsa. Y ahí lo voy a poner en el microondas para que no me estere. Vamos a dejarlo crecer por lo menos una hora. Bueno. Venimos en un momento. No se va ya. Estamos de regreso. Y vean cómo crecía esta masa. ¡Qué maravilla! Y se dan cuenta que siendo tan suave, vean que necesito muy, muy poca harina ahora para hacer lo que sigue. Voy a sacarle el gas. Y voy a cortar 12 trozos. Porque voy a hacer 12 panecillos. Entonces vamos a hacer más o menos la división. Ahí le voy a robar después unos pedacitos para que me queden lo más parejitos posible. Porque ven, este no tiene nada, pero este tiene bastante. Y ahí voy calculando. Si hacen un rectángulo, pues todavía mejor. Y lo que voy a hacer es, al revés de hacer una bola. Voy a estirar cada uno de los trocitos. Lo voy a estirar como en unos 12 centímetros por 8, más o menos. Digo, 12 por unos 2 pulgadas. Vean que va a ser grandecito. Como decir un... Bien larguito, bien larguito. Y unas 2 pulgaditas acá. Y voy a enrollar. Voy a enrollar. Y este va a ser uno de mis pancitos cena. El molde está engrasado y enharinado. Y ahí lo voy a poner. Y ahí me voy ayudando, porque como tengo tantos pedacillos ahí, voy estirando y estirando y estirando. Me encantó esta técnica. Me encantó. Presionen bien, porque vean que se me estaba como abriendo. Entonces, voy poniendo un poquito de harina y estirando. Unas 12 centímetros. Unas 2 pulgadas. Y voy enrollando. No se preocupen que quede parejo o no quede parejo. No se preocupen, porque la magia la hace la segunda crecida y que estén pegaditos. Ellos van a volver a crecer. Entonces, cuando se unen uno con el otro, va a venir esa magia de que les hablo. Claro, los del centro me quedan mucho más fáciles. Pero vieron una masa tan suavecita. Vean lo que pasa cuando crece, ¿verdad? Entonces, por eso no ponerle demasiada harina. Bueno, vieran que me salieron 13. De alguna manera no conté bien. No importa. Ahora, los dejamos crecer por lo menos 20 minutos más. Y después, directo al horno. Yo siempre los meto en el microondas para no taparlos. Los tengo en el microondas ahí. No conectado, no puesto el microondas. Nada más. Los pongo ahí y cierro el microondas. Es un ambiente que siempre está calientito y me sirve perfectamente. Venimos a un momento. No se me vaya. Para hacer texturas, tanto en pasta de goma, fondant, chocolate, pasta de chocolate. Véngase a tips. Estos bolillos son algo increíble y súper económicos. ¿Por qué no se da una vuelta? Tenemos tanta variedad de productos para usted que no se imagina. Recuerde, seis tiendas para su comodidad. Estamos en Liberia, en Avenida Segunda, en San Pedro. También estamos en San José, en Pava y en Alajuela. ¡Visítenos! ¿Qué me le dicen a estos pancitos cena? Vean, ¿quieren verlos? Vean por qué les regalé esa receta. Vean. Vean la suavidad. Vean. Vean dónde yo lo hago. Ese es el pan que usted quería, ¿verdad? Ese es el pan. Vean lo que es la técnica en panadería. Yo les aseguro que ustedes siguen con la técnica tal cual y van a tener esto. Señores, y esto es un verdadero pancito. Ha sido un placer estar en sus casas. Este pan, la pasta que hizo Lizzie y un pescadito vuelta y vuelta, como digo yo, y tienen una comida completa. Les deseo que se cuiden mucho, que vean mi programa de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y recuerden que si no lo pueden ver a las 3, al día siguiente hay un reprise a las 9 de la mañana. O nos pueden ver en YouTube, Sin Secretos con Doris. Y cuando hagan este pan y les quede como a mí, me hacen un favor, me mandan la foto. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!